A mí lo que más me gustaba en la vida era comer galletitas con dulce de leche. Creo, sin que se rompan, ¿no? Y las juntaba una con otra y después como que me gustaba separarlas y mirar la cantidad que quedó de dulce de leche y en la que más quedaba me la comía primero. ¿Ya está en el aeropuerto? No, estoy yendo para allá. Voy a pasar a saludar a Mónica y voy para el aeropuerto. ¿Pas qué la querés saludar? ¿No venís con ella? Al final vos sos un POTS. Venís a presentarme a la piba sin la piba. Traete una foto. Gugger, te corto que voy a perder el avión. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Viniste a ver a tu viejo? Sí, lo voy a ver a Gugger. Gugger, Gugger, capo. Es el rey del once. Escuchame, ¿no te haces una corrida hasta lo de Mamu y el carnicero? Que se viene Purine, no me está entregando. Avisale a Gugger que la carne no se la voy a dar un choto. Que si la quiere venir a buscar, que venga el negocio, que tenemos que charlar. Yo está buscando un tipo, ¿qué le hiciste? ¿Cómo te metes con un matarife, un tipo que está todo el día en contacto con la sangre? Sangre Gugger, no pasa nada. ¿Vos sabés dónde está Gugger? ¿No? ¿Y por qué no hablás? ¿No tenés nada para decir? No. Necesito un rabino. ¿Para qué un rabino? Le tengo un rabino. Para hacer mi batmizpá. Me voy a tener que quedar en tiempo. ¿Eh? ¿Qué tiempo? Si todo esto puede ser de otra manera. Las pelucas, la pollera. Si estoy viviendo equivocada. Hola, Gugger. Estoy un poquito cansado ya. Me hubiese encantado verte. ¿Y vos? ¿Por qué te vas? No, cuando no está Gugger. Si él no está, alguien tiene que estar. Bueno, pero el padre es él, ¿no? Yo, tía. ¿Vos sabés lo que te esperó Gugger a vos? Tenemos que hacer un esfuerzo todo. Vamos a comer fideos hoy. Ahí fue bien el Shabbat. Está bien. Y el domingo Purim, alegría. Gracias. Gracias.